Cuando todo se conformaba con el sonido de siempre Con el sonido de siempre Ha llegado a este lugar Porque si de música de banda se trata Estás en el lugar correcto Y conmocionate con nosotros 3, 2, 1 A partir de este momento Paco Martínez Alfredo Chulope Gustavo Bustamante Se fusiona en Para contagiarte rebeldemente Junior Música con paz 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!